Oye, te quiero contar Lo que este día acaba de pasar La tumba va, si ya está Resucitó La muerte no lo pudo vencer Él es más fuerte Resucitó nuestro Rey Resucitó Resucitó nuestro Rey Resucitó Resucitó nuestro Rey Resucitó Resucitó nuestro Rey Resucitó 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 Nuestro Rey Resucitó Resucitó María, alégrate No busques más Entre los muertos Al tercer día lo prometió Y lo cumplió Resucitó La muerte no lo pudo vencer Él es más fuerte Resucitó nuestro Rey Resucitó es el corazón Resucitó 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 nuestro Rey Resucitó 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 Nuestro Rey Resucitó Resucitó Resucitó